¡Venga el aplauso para recibir a Rancho Los Tres Arcángeles, señoras y señores! ¡Ahí está el día de hoy! ¡Venga Flavio! ¡Venga la Cuátra de Caporales! ¡El día de hoy es el Rancho El Refugio! ¡Sí, señor! Ahí está el equipo completo el día de hoy, en el centro del relo de Rancho. Hoy te damos gracias por el mar intenso de este día. Y hoy, hoy te rogamos, señor, para que vuelva a ser el río de tu merced. Señor, señor Dios del Jaripeo, permítenos llegar sanos y salvos al final de la jornada. También, también te queremos pedir, señor, por mis compañeros jinetes que no llegaron a tener la suerte de salir ilesos. Para que hoy, hoy les mandes el pronto alivio. Y con tu infinita paciencia, hoy nos entiendas que después de cada golpe, mayores son las ganas de volver a los reparos. Gracias, señor, por hacerme sentir el trueno del huracán, el relámpago de los tirones. ¡El olor! ¡Échale! Y eso, señoras y señores, esto es la primera jugada, primera jugada. Música ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Sí, ahí está! Esa es la salida, señoras y señores, ahí está Cheo, Cheo lo que están diciendo. Y eso es el fin de la ciudad de Los 3 de Tangerés. ¡Ahí está, señoras y señores, será, será, será! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, chingando! El chino y el tejano, el chino y el chino El chino de la carente ¡Fuerza! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Alla! 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 ¡Una verdadera mástima, sí, señores! ¡Eso nada, compadre! ¡Eso nada! ¡Ay, corazón! ¡Se puede venir el momento! ¡Se puede venir el momento! ¡Se puede venir el momento! ¡Es la verdad! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la salida! ¡Ah! 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 ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Se sube Santa Tierra! Al momento, se van hacia el lago de los ganaderos. Ahí están las dos primeras jugadas que hemos visto y estas son ya de compadre. Y ahora me enamoré, y nunca la conocí. Disqueo con su querer. y eso no se va a dormir incluso cada día en el baño incluso cada día en el baño y por el cielo nos conviene estrellas ¡Upa! ¡Upa! ¡Sí, señora! ¡Ahí está el charro! ¡Charro de Jalisco! ¡Y en tarde, tarde de noche! ¡Rancho y refugio! ¡Ah, ya, muchacho tremendo! ¡Muchacho endemoniado simplemente dice! ¡Dice, aquí me quedo! ¡Yo aquí me bajo! ¡Ah, ya, muchacho! ¡Ah, ya, muchacho! ¡Por el cocaño! ¡Y en el a, valiente! ¡Cuando subió la señora con un rostro caso negros de veras encantadoras ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ó, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! con Ricardo Conex. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! El piracachú salió volando. ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Sigue! ¡Porque aquí está, señoras y señores! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada, señoras y señores! ¡Se acerce! ¡Se acerce! ¡Se acerce! ¡Se acerce! ¡Se acerce! ¡Se acerce! ¡Impresionante! ¡Oigan nomás, Cupo Echango! ¡Hay de ver este soñecito en el libro! ¡Voyámonos hasta Rancho Imperial! ¡Cupo Echango! ¡Ya saben que no es fácil! ¡Su compa Juan Carlos Ochoa! ¡Y la bandota de Guanajuato Valle! ¡Arriba San Isidro! ¡Por el Moral Municipio de Santa Tierra! ¡Guanajuato Pariente! ¡Guanajuato Pariente! ¡Guanajuato Pariente! ¡Guanajuato Pariente! ¡Arriba Culentla de Guerrero Camarada! ¡Guanajuato Pariente! 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 ¡Guanajuato Pariente!